En una visita virtual de evaluación, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC calificó como positiva la auditoría realizada a la Universidad de Magdalena. Son muchas las fortalezas que hemos identificado en el sistema de gestión, en la universidad, en sus procesos, en su infraestructura. Ese enfoque de la gestión a partir de los cuatro paradigmas que han definido ustedes como la gente primero, gestión basada en resultados, co-creando con la comunidad, adaptación dinámica del cambio. Se ha vuelto toda una filosofía, un proceso de transformación cultural en la universidad que me parece que va por muy buen camino. También muy positivo la calificación de riesgos AA por la firma Fitch Ratings Colombia. Quiere decir que la universidad tiene un manejo financiero y administrativo muy, muy, muy claro, muy transparente y sobre todo muy acertado. La inusual situación de aislamiento obligatorio debido a la emergencia sanitaria que se vive actualmente no fue impedimento para el desarrollo de una intensa agenda de verificación de condiciones a los procesos misionales estratégicos de apoyo y de control y evaluación que hacen parte del sistema de gestión de la calidad del alma mater. La universidad muy resilientemente ha venido continuando con todas sus actividades desde nuestras casas, desde nuestros hogares. Indudablemente la universidad mostró un gran avance en su proceso de gestión del cambio, en su proceso de mejora continua hacia un desarrollo institucional de alta calidad. Tras haber culminado la agenda de trabajo, se efectuó la reunión de cierre de la cual participaron diferentes directivos de la institución con su equipo de trabajo. Y en la que el auditor líder, Wilson Botero, rindió un informe final sobre la evaluación realizada, asegurando que Uní Magdalena, bajo el plan de gobierno por una universidad más incluyente e innovadora, cumple con todos los requisitos de la norma ISO 9000-2015 y que no se encontró ningún tipo de no conformidad. Con base en estos hallazgos que identificamos, como no hay no conformidades menores, entonces lo que vamos a proceder a recomendar como equipo auditor es que se mantenga la certificación en ISO 9001 para la Universidad del Magdalena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!